¿Qué es la construcción de la ciudad? En el proceso electoral, asesorando a algunos candidatos en la provincia, algunos ganamos, otros perdimos, creo que de eso mismo se trata la vida como tal. Y más allá de traerles una presentación o traerles unas diapositivas que siempre van a ser importantes, lo que yo en esta charla he decidido hacer o he decidido compartir con ustedes, es prácticamente mi experiencia desde el liderazgo y en qué momento en mi vida hice el switch para estar donde estoy hoy en día, para haber ganado los premios que he ganado, que al final de cuentas son solamente un reconocimiento. También, que de hecho el premio que mencionó Luis Fernando está en la gaveta de mi escritorio, no es que lo tengo guindado en la pared y ay lindo y todos los días lo veo y me persino, no, está ahí, porque al final de cuentas el objetivo principal era traccionar en la sociedad, era crear algo y devolverle algo a la sociedad que yo creía que tenía que hacerlo, que debía de hacerlo. Y yo vengo de la empresa privada, me dediqué a un negocio desde los 18, 19 años por ahí, tuve mi primer emprendimiento, me considero y me catalogo como un emprendedor por naturaleza y en algún momento decidí salir de la empresa privada para vincularme a la pública, que no es nada sencillo, que no es nada fácil, porque probablemente a diferencia de la entidad privada, en la pública la competencia desleal es mucho más fuerte. Los chismes, cuentos de pasillo, la falta de capacidad de las autoridades que están ahí, los directores, si hay algún director de algún municipio aquí me va a disculpar, pero no tengo compromisos con nadie, no tengo filtros con nadie tampoco, así que si les cae, pues aguanten, en tal caso. Pero están construidas justamente para gente que es muy poco capaz en ciertos rangos. Y a veces las autoridades locales no entienden que con una buena política pública, que con una buena acción, se puede cambiar la vida de toda la sociedad, la vida de todo el pueblo y se puede desarrollar absolutamente otra ciudad, otro pueblo. Y aún así hay decisiones que pasan más allá por la voluntad política, creo que también tienen que tener un componente de capacidad en este sentido. Les hacía simplemente ese pequeño resumen, en las elecciones del 2007, puede haber sido, sí, en las elecciones del 2007, yo tenía mi empresa, gerenciaba, bonito, iba a las 8 de la mañana, abría, me sentaba en mi escritorio como gerente, no con los pies arriba, pero estaba en una zona bastante cómoda porque era algo que a mí me gustaba y me apasionaba hacer que son los cargos. Cuando de repente empieza a salir toda la retafila de candidatos electorales. Y, oh sorpresa, la gran mayoría eran gente de farándula, con la cual no tengo nada en contra. Y si hay alguien aquí de la farándula, que me disculpe. Pero dije, esto tiene que cambiar. Yo no puedo permitir que sigan pasando este tipo de actores políticos tomando decisiones sobre mí o por mí. Algo tengo que hacer. Y empecé a pensar, empecé a pensar, doy las vueltas, no dormí como una semana. Y dije, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Qué es lo que creo que al país le hace falta? Y dije, sin duda alguna, relevo generacional. Pero este relevo generacional que venga con conocimiento de causas. Y que tenga realmente la voluntad de transformar al país porque soy uno de los convencidos de que Ecuador tiene la capacidad de ser potencia mundial en lo que quiera. En gastronomía, en exportaciones, en camarón, en flores. Y tenemos ciertos ejemplos de los cuales el desarrollo del país y de la república ha sido demostrado. Pero sin embargo, a veces nos acostumbramos o vemos casos como las de Paola Martinetti, que lo que se llama, ¿no? La chica de casa acá. Que nos sorprenden. Decimos, wow, pero ¿qué hubiese pasado si el caso de Paola se hubiese hecho 10 años de... ¿Perdón? ¿Cómo? De Nicole, perdón. De Nicole, si se hubiese hecho 10 años atrás. Y hace 10 años atrás, en esta tierra que produce mucho cacao, que produce mucho banano, se le empezaba a dar valor agregado a las cosas. Sin ser agorero, sin ser pitonizo, seguramente Quevedo sería la ciudad que atraiga al mundo entero. Y casos como este nos sorprenden hoy por hoy. Pero es decir, y si es Nicole, pero si no solamente es una Nicole, si son 20 Nicoles, si todos los productores de cacao enfocaran hacia el mismo mercado, ¿qué pasaría? Nosotros dejaríamos simple y en la mente de exportar materia prima y comprar la materia prima ya con valor agregado y pagar los precios que pagamos. Absolutamente importante. Pero bueno, regreso a la idea inicial. Ahí decido crear la primera escuela de formación política en Ecuador y en Latinoamérica. Por eso decía en la TAM, en la institución que decía Luis Fernando. Y era básicamente para empezar a darle poder al ciudadano sobre ciertas cosas, sobre ciertas herramientas. Y hoy, en el primer break, lo conversaba con parte de los chicos y de ciertas personas en general, se me acercaron en que estoy empezando a acuñar un término bastante coloquial. Y era de enseñar al ciudadano común, al día a pie, con cuántas papas se hace este loco. Porque mucha gente que está en la institución pública no entiende nada. No entiende absolutamente nada de cómo se empieza a construir ciudad y cómo podemos ayudar y transformar nuestras realidades, nuestros entornos. Esta escuela de formación política gana premios y sin duda alguna también, antes de preparar la presentación, hasta el día de ayer estaba linda en PowerPoint, bonito, con animaciones y todo. Y yo dije, no. Yo a la gente que veo le tengo una enorme gratitud. Y en vista de eso, les voy a contar parte de mi experiencia para ver si con alguno de ustedes conecto, alguno de ustedes logro sacudir o llegar a sus fibras y me pueden decir mañana o más adelante, perfecto. ¿Sabes qué? Si Jorge pudo, ¿por qué no pueden hacerlo algunos de ustedes? Porque para algunos de ustedes me van a ayudar en este momento, pero ¿qué es liderar para ustedes? No levanten todos la mano, por favor. ¿Qué es para ustedes liderar? ¿O qué es para ustedes liderazgo? ¿Qué es para ustedes liderar? No. Nadie se anima. Mi querida Elizabeth, vamos a hacer videocracia ahorita. Dirigir, crear. Perfecto. ¿Alguien más? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Perfecto. ¿Alcalde? Proyectar. Bien. Probablemente, son partes de las características que tiene que tener un líder o una persona que lidera un equipo. Pero eso también viene un conocimiento ancestral en el cual nos han dicho que solamente un tipo de persona o una característica de una persona es la capaz de liderar las cosas. Y no nos hemos hecho la pregunta nosotros mismos en qué tan capaces somos nosotros en liderar lo que querramos. Porque créanme que los estoy viendo ustedes y veo en cada uno de ustedes un poder brutal de transformar lo que quieran. sus ciudades, sus entornos, sus familias, sus casas y por qué no juntos construir un mejor país. El estar parado hoy aquí me permite saber que es posible hacer las cosas de mejor manera. Que se puede hacer las cosas de mejor manera. Escucharlo Eduardo y obviamente me da muchísimo gusto primero que seamos todos ecuatorianos arrancando por ahí sin menospreciar el talento que viene de afuera. Pero que sin embargo gente como Cristian, como el doctor Llerena, como Eduardo y como algunos de los compañeros que también me han antecedido en la palabra hemos podido hacer las cosas. Hizo una muestra clara incluso hasta como esta misma actividad de que es posible hacerlo. En el posteo en las redes sociales cuando subí la información oye, ¿por qué text en Quevedo? Pana, ¿por qué a alguien se le ocurrió montarlo en Quevedo y no en Guayaquil? Simple. Si tú quieres hazlo, escríbele a la gente que tiene licencia y llévalo a Guayaquil. Y se acabó el problema. Algo tan simple que tenemos que trabajarlo aquí arriba. Y obviamente el liderazgo no es solamente o probablemente nos han enseñado que ese líder es el que tiene que arengar, el que te tiene que gritar, el que te tiene que estar empujando de atrás. Pero cada uno de ustedes tiene realmente una habilidad para poder liderar. O de caso contrario van a morir, como es el título de la ponencia. Pero morir en sus sueños o a cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos dejamos pasar o nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida. Y decimos ya mañana hablo con el alcalde, ya mañana presento este proyecto, ya mañana bajo de pesos. se han reído algunos porque probablemente es sencilla, lunes empiezo y hasta siempre hay un lindo lunes para marcar dieta. ¿Verdad? Y frases como esas que al final de cuentas las hemos hecho tan nuestras que nos desconectan absolutamente el objetivo. Y hoy aquí han hablado de ponerle amor a las cosas a lo cual estoy completamente de acuerdo en que el amor sin duda alguna es el elemento más esencial. Pero no solamente lo conversamos con Eduardo, no solamente el amor de yo te quiero, no, amor hasta por tu propia tierra, amor por tu país, que fue lo que llegó a lanzarme a crear este proyecto que ni siquiera veía cómo se iba a ver. Nunca lo visualicé, no es que dije esta va a ser nada. Simplemente con esta acción yo lo que quiero es que mañana salga una nueva clase política, salga una nueva estirpe, haya nueva sangre aquí, con gente que conozca o gente que quiera hacer las cosas bien y empecemos desde ahí a darle batalla a la corrupción, a la incapacidad, a la falta de calificación, etcétera, etcétera. Y de empezar a visualizar nuestras ciudades a corto o mediano y largo plazo. Que no los hacemos. Recién Guayaquil está trabajando en un modelo de visión a largo plazo, no sé si que veo lo tengas, se lo dejo de tarea al alcalde, pero probablemente con el único alcalde con el cual me he dado el gusto de poder conversar sobre esta visión que la tiene clara el 2050 es con el alcalde de Puerto Viejo, con el que estamos empezando a trabajar, creo yo, una segunda versión de esta escuela de formación política que les comentaba al inicio. Y con él estamos trabajando la creación de una escuela de formación ciudadana en donde se le enseña al ciudadano con cuántas papas se hace este locro cuáles son los deberes, competencias y responsabilidades que tiene la autoridad y él como ciudadano. Porque si mañana la autoridad municipal no me responde como ciudadano yo tengo todo el deber de poder decir señor alcalde usted es un incompetente no me sirve váyase a su casa busco los formularios presento revocatorios de mandato y se fue porque estén ustedes en el destino de su pueblo y en mejorar las cosas que quiera mejorar en su vida así como está en mi destino y estoy haciendo lo que me toca a mí para a través de esta escuela de formación ciudadana que espero el proyecto lo terminemos cerrando antes de que cierre el año que con presupuesto municipal puede trabajar y puede darle tranquilamente capacitación a la ciudadanía y le empiece a empoderar en estos temas le empiece a enseñar cómo se hace un plan de desarrollo y ordenamiento territorial le enseña a la gente cuáles son los deberes y competencias que tiene cada uno de ellos y espero que esta escuela no solamente se haga en Puerto Viejo sino que recorra absolutamente todo el país porque les insisto que deber ser es aportar desde esa cancha desde esa parte al desarrollo del Ecuador y poder irme a dormir tranquilo a mi casa diciendo todos los días hoy he hecho lo que tenía que hacer para ver mejor mi país hoy he hecho lo que tenía que hacer para poder ayudar a mi entorno y sin duda alguna por el lado del amor viene con este compromiso que adquirí no solamente con mi país sino conmigo mismo y probablemente por la persona no la persona que más amo en este mundo pero si alguien que me enseñó y me dio una razón más para poder luchar que es mi hija que va a cumplir cinco años el 8 de noviembre y por la cual en el momento que la engendré y nació juré firmemente ante ella devolverle un mejor Ecuador devolverle un mejor país y no descanso y no descansaré hasta no ver eso hasta no construir eso voy ahí voy dándole lo voy construyendo esto suena fácil estando parado aquí porque les estoy contando el lado positivo de las cosas pero atrás de esto también han habido traiciones han habido golpes bajos han habido facturas que nos pagan clientes han habido un montón de cosas que sin duda alguna si yo me hubiese dejado llevar por las circunstancias probablemente hoy no estuviera aquí y le comentaba Eduardo en el break que estuviera arriba abajo tirado dejándome llevar por la corriente o por la marea pero sin embargo el camino no es fácil como nada es fácil en la vida y como sin duda alguna la invitación para ustedes es salir puede ser de esta charla o salir de este evento pero cuestionándose a qué se comprometen ustedes para hacer mejor su entorno a qué se comprometen ustedes para trabajar mancomunadamente con su autoridad número uno que es el alcalde que es el ciudadano uno que tiene esta ciudad y poder trabajar en un proyecto que realmente le devuelva la autoestima al ciudadano quevedeño y trabajen en una visión de largo plazo sin intereses políticos sin banderas políticas simplemente con el ánimo de ver a su ciudad en el sindical que realmente debería estar entonces la invitación a ustedes después de comentarles un poco todas estas experiencias es esa a qué te comprometes el día de hoy a qué te comprometes en este momento si sea en silencio para hacer por tu país para hacer por tu gente para hacer por tu familia que es tu núcleo primario te lo dejo de respuesta te lo dejo de pregunta tú mismo te la respondes y al final de cuentas solo espero que después de esto renovemos un compromiso todos mancomunados para trabajar por un mejor Ecuador para trabajar por un mejor país muchísimas gracias aplausos 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 aplausos